Remixiando y gelote, bombas Quiero que me pongas y me engañeo Pero quiero que me digas la verdad Si yo seré pa' ti, tú serás mi amada Ya me he vuelto a enamorar Y espero sentir tu ausencia en el recuerdo Lo que quiero, bailalo pegadito contigo Susurrarte bajito al oído Caminando junto al salón contigo Yo quiero que me quiten lo que quiero Bailalo pegadito contigo Susurrarte bajito al oído Caminando junto al salón contigo Yo quiero que me quiten lo bailar Yo necesito una chiquita que lo sepa bailar Que lo sepa barracata, acá está Y que con ella pueda ir sumando contigo Lo que quiero de la mano quiero que Tengo roto el corazón Y ha sido por culpa mía Por haber yo confiado Y es que no va bien Quiero, quiero que me digas si me amas Quiero, quiero que me digas si me engañas Quiero, quiero que me digas la verdad Si yo seré pa' ti Si yo seré pa' ti y tú serás mi amada Ya me he vuelto a enamorar Quiero, quiero que me digas la verdad Y espero sentir La verdad Si yo seré pa' ti y tú serás mi amada